Bienvenido a este webinar, bienvenida a este webinar donde vamos a identificar en qué etapa de tu construcción de negocio te encuentras. Si tú eres emprendedora de multinivel, si eres coach de desarrollo personal, si te encuentras desarrollando algún negocio y aún, y bueno, has decidido tomar Facebook como esa plataforma en la que puedes lanzar tu proyecto y empezar a captar más personas para tu oferta de producto o de servicio, seguramente puedes estar en ese punto en el que digas, ok, ya llegué a Facebook, pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy a abrir una página de negocio? ¿Voy a trabajar desde mi perfil? ¿Voy a abrir un grupo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y si lo hago, cómo voy a iniciar? Bueno, pues en esta clase, en esta masterclass del día de hoy, vamos a revisar algo a lo que yo bauticé como embudo casero de ventas. Atrae y convierte con tus contenidos, ok. Mi nombre es Adriana, para los que no me conocen, yo soy diseñadora gráfica publicitaria, emprendedora desde casa, y mi negocio netamente, pues lo hago en Facebook, me apasionan las neuroventas y me encanta poder prospectar hacia mi servicio, pues con contenido de valor. He ayudado a otras mujeres a que lo hagan también y pues bueno, sus resultados realmente han sido bastante satisfactorios. Quiero presentarte a Ana y a Lucía, varios de ustedes ya conocen a mi Ana y a Lucía. Ellas dos pueden ser esa persona que puede estar viendo tu anuncio en este momento. Puede ser una Ana que sea de 30 años, soltera, profesionista, ejecutiva, le gusta dedicarle a su físico, mínimo una hora diaria, sale cada viernes con sus amigas, le encanta el cine, siempre está a la moda, busca siempre cosas prácticas para ser más eficiente, es muy organizada, le gustan las cosas naturales y gana 300 mil pesos anuales, compra de contado. Mientras, por otro lado, Lucía, pues tiene 30 años, es mamá, tiene dos hijos, es muy entregada, no trabaja, prefiere llevar a su hijo a clases extra, no hace ejercicio, no le gusta el maquillaje porque no tiene tiempo, le gusta ser natural, ha intentado bajar de peso, pero no lo ha logrado. Y al depender solo de su esposo económicamente, pues bueno, solamente genera 100 mil pesos libres, ella compra en pagos diferidos. Bueno, pues ellas son Ana y a Lucía, algunos de ustedes ya las conocían, y para quien no, pues este puede ser el perfil de las personas que pueden encontrar tu contenido en Facebook, que pueden encontrar ese anuncio que tú estás publicando. Si no nos comunicamos en la misma frecuencia, pues no podremos ayudarnos, ¿ok? Entonces, si nosotros no sabemos que hay personas como Ana o como Lucía, pues nuestro mensaje no va a tener conexión, nuestra propuesta de negocio no va a llegar como queremos que llegue. ¿Qué necesita Lucía? Pues vamos a investigarlo y tus contenidos van a ser lo que la va a poder ayudar. En este momento tú podrías preguntarte, ¿ok? ¿Y cómo voy a iniciar, pues, mi negocio en Facebook? Para las que aún no han tomado acción, o para ti que ya estás tomando acción, vamos a revisar qué tal te está yendo en este punto. Por ahí dice, pues, otra mentora de negocio que yo tengo que se llama Mireia Carrero. Tenemos que empezar a construir un ecosistema de negocio dentro de Facebook, en este caso. ¿Cómo sería ese ecosistema de negocio? Pues, bueno, tu negocio consiste en tu perfil, tu página y tu grupo, ¿ok? Todo esto se convierte en un todo que debe estar funcionando de manera natural, de manera eficiente para que pueda comunicar ese mensaje de forma correcta, ¿de acuerdo? Tu perfil trabaja para conectar, para mostrar tu pensar y tu vivir, dice Jürgen Klarich, para mostrar, pues, que tú también tienes dolencias, para mostrar que tú también disfrutas la vida, que también tienes una familia, ¿ok? En el perfil, en tu perfil, las personas socializan con la persona, o sea, contigo. Recuerda que somos personas que vendemos a personas. En tu página de negocio, pues, es esa oficina, ¿no? Es ese lugar donde se habla de negocios, donde aportamos valor, donde le ayudamos a las personas a darse cuenta que pueden tener un problema y que con tu propuesta pueden solucionar ese problema, ¿ok? Si te fijas, pues, van conectados estos dos. Al menos, la verdad, esta es mi propuesta y la propuesta que yo he aprendido, tanto de mi mentora Sonia Rodríguez, de mi coach Sonia Rodríguez, como de Mireia Carrero y de otros muchos tantos más emprendedores en Facebook. Posterior, algo que llega a complementar este ecosistema, pues, es un grupo en Facebook, un grupo de valor, como lo conocemos la mayoría. Un grupo en Facebook es ese lugar donde se crean comunidades, donde se atraen a personas con un mismo interés. Un grupo reúne a las personas que están buscando una misma solución, ¿ok? El grupo, pues, es el lugar donde se reúnen las tribus. Y dice Jürgen que al cerebro, pues, le gusta pertenecer a tribus, ¿ok? Le gusta ir en manadas. Así que el grupo lo que hace es poder juntar a esas personas que tienen uno o varios intereses en común, ¿de acuerdo? Un dato importante. En Facebook, las personas no están buscando solucionar un problema. ¿Por qué te comento esto? Porque, bueno, cuéntame, ¿tú conoces Google? ¿Quién no ha usado Google, no? ¿Tú conoces YouTube? ¿Quién no ha usado YouTube? ¿Para qué usas generalmente el Google? Bueno, pues, tal vez quieras hacer un postre para sorprender a tu esposo. Y te vas a Google o te vas a YouTube y le pones postres deliciosos, ¿no? O tal vez tú quieras, ahora sí, ya quieres iniciar un cambio de vida y tú le pones ejercicios básicos, fáciles en casa, y te descargas hasta videos de YouTube, ¿no? Todos hemos usado alguno de estos dos buscadores. Porque no son redes sociales, son buscadores. Bueno, al menos Google es netamente un buscador. Es ese lugar donde se resuelven problemas. YouTube es también una comunidad, una red donde se pueden interactuar, donde también formas tus propios canales, pones tus propios contenidos. Sin embargo, no por eso, no es un lugar para buscar soluciones. Entonces, mientras que Google y YouTube son un lugar para resolver problemas, Facebook, Instagram, Twitter, se convierten en lugares para socializar. Por lo tanto, las personas están entrando, en este caso, a Facebook para socializar. No están buscando la solución a algún problema. Aunque cada vez más personas se utilizan Facebook para poder encontrar la solución a algo que les duele. Pero no es algo común, ¿no? Ahorita no es algo que domine. Domina más el poder interactuar. Por lo tanto, tomando en cuenta eso, ¿qué tenemos que hacer, pues, en Facebook para atraer personas a nuestro negocio? Ok, si en Facebook lo que estamos buscando es interactuar con más personas, es poder conocer a la amiga de la amiga de la amiga, es poder ver, pues, ahora qué coche se compró el vecino, poder ver cómo están los hijos de la familia. Si para eso se usó Facebook, ¿cómo entonces yo voy a poder promover mi negocio o mi servicio? Bueno, no sé si tú ya habías escuchado hablar de esta poderosa fórmula, la fórmula AIDA. Yo por ahí ya se las había mencionado. La fórmula AIDA es esta fórmula que consiste en poder seguir pasos determinados para crear un anuncio o un video, un contenido de forma más conectiva, más adecuada y garantizando prácticamente su éxito. ¿Qué significan las siglas AIDA? Atracción, interés, deseo y acción. Es la fórmula que nosotros tenemos que utilizar si lo que queremos es poner nuestro negocio en Facebook. ¿Ok? Ahora, esta fórmula AIDA, ¿qué tiene que ver con nuestro embudo casero? Te explico antes de continuar qué es un embudo. Un embudo de venta, bueno, visualmente se ve así, gráficamente se ve así. Es como un cono, ¿no? La parte más ancha del embudo son todas esas personas que pueden llegar a una publicación, que llegan a conocerla. Posteriormente van a avanzar a un siguiente nivel del embudo para decidir si tú puedes resolverles algo que en el nivel de atracción se dieron cuenta que tenían ese problema. En el interés van a decir, ok, tengo un problema, tú eres parte de mis opciones para resolverlo. En el nivel, en el tercer nivel, que es el nivel del deseo, las personas van a decir, ok, tú eres mi opción y quiero hacerlo contigo porque todo tu contenido los va a orillar a que eso suceda. Ahorita te voy a explicar cómo se hace eso. Y por último, el tercer, el cuarto nivel de tu embudo, pues es la acción. O sea, que ya te compro, ¿ok? Por lo tanto, son cuatro niveles que tenemos que trabajar. Dice por ahí Benel Díaz, él es director de una página que se llama The Pro y Web. Búsquenla porque ahora tiene contenido muy interesante. Él dice, cada fase se pierden personas, o sea, cada fase de tu embudo. Porque tu embudo va a ir filtrando realmente a ese prospecto calificado. Esa es la idea del embudo. Si tú eres emprendedor de multinivel, pues conoces este concepto, ¿no? O si eres de ventas, pues conoces este concepto. Prospectos calificados. Ese prospecto calificado, un embudo en Facebook, esta estrategia en Facebook, es la que te ayuda a llegar a ese grupo de personas que realmente están calificadas para comprar tu producto o servicio. Y que no pierdas tiempo, entre comillas, en estarle hablando a muchas personas y que tal vez, pues pierdas mucho tiempo porque no todas te iban a comprar. El embudo lo que hace es captar a todas esas personas y las va filtrando, las va filtrando hasta que lleguen a una acción determinada. En eso consiste el embudo. Hoy, hoy, ya no se trata de estarle hablando a todo mundo sobre tu negocio o sobre la magia de tu producto. Hoy, no se trata de pagar anuncios en Facebook donde ofrezcas tu oferta de negocio. Hoy se trata de gritarle al mundo en qué le puedes ayudar, en qué puedes ayudar a un segmento de la población, a ese cliente ideal, con ese algo que tú sabes y que para ti ha traído buenos resultados. Hoy no se trata de salir a gritarle a todos que vengan a ver lo que tú tienes. Hoy se trata de gritarle a todos, oye, yo sé algo que tal vez te pueda ayudar. Y es esa fase de atracción. Te decía, pues, Benel dice, No todas las personas a las que un mensaje comunicativo le ha llamado la atención sienten el interés. Ni todas las personas que muestran interés pasan a la fase de deseo. Ni las que manifiestan deseo pasan finalmente a la acción. Esto no quiere decir que tú ya hayas perdido a los que llegaron aquí y que de aquí solamente unos pasaron acá y otros se quedaron aquí. No se trata que los de aquí, si solo pasaron dos, los otros cinco ya los perdiste. O de aquí el que tomó acción ya perdiste a los que se quedaron acá. Cada nivel con diferente contenido puede irte ayudando a convertir a los que se van quedando en el camino. Nada se queda perdido. No es como, por ejemplo, cuando tú prospectas offline y tú le puedes contar a una persona sobre tu fabulosa oportunidad de negocio y que hoy te diga que no. En digital tú prospectas con tu contenido y si la persona no se enganchó a tu contenido porque le enseñaste tres formas de bajar de peso con cinco ensaladas, tal vez va a conectar contigo porque le dijiste cinco ejercicios que pueden hacer desde casa diez minutos antes de dormir. Y si no la conecta a eso, pues la puede conectar otro contenido donde le diga, toma estas infusiones y empieza a perder peso. Cada contenido le va a hacer sentido a diferentes personas. Y si no le hace sentido ese contenido, le va a hacer otro y le va a hacer el que sigue así hasta que poco a poco las vayas convirtiendo y vayan haciendo esa acción que tú estabas buscando. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está quedando claro? Ahora, vamos a algo un poquito que a ver si no te confundo, ¿sale? Existen, dice Marta García, búscala en la web como Marta García TV, es una experta en marca personal, ay, perdóneme, es una experta en marca personal y marketing digital. Y ella propone que tú hagas dos embudos, dos sistemas de esto que te estoy diciendo. No te preocupes, al principio solamente vas a manejar uno. ¿Por qué? Porque tú tienes que empezar, tú tienes que empezar, tú tienes que empezar a atraer primero personas con tu contenido, ¿ok? Tú tienes que empezar a atraer personas con tu contenido. Contenido gratuito, información gratuita que ayude en ningún momento en la primera fase haces oferta de negocio. Esto, por favor, si puedes, escríbelo aquí abajo. En la fase 1 de mi embudo, yo no debo vender. Y aquí viene otra revelación muy fuerte. Si tú estabas pensando que llegar a Facebook, que llegar a Facebook era para vender de inmediato y para tener resultados de inmediato, bueno, pues déjame, te digo que es un proceso que es relativamente sencillo, pero que puede ser un poquito largo, pero realmente es efectivo. Juan Merodio, otro experto en marketing digital que también estoy con él ahí en su academia, bueno, en su sección de contenido especial, Juan Merodio dice que mínimo a una empresa, fíjate, una empresa grande le lleva a veces hasta un año poderse posicionar. La buena noticia es que como nosotros tenemos pues algo un poco más pequeño y vamos dirigidos a porciones más pequeñas de personas, pues no nos va a llevar tanto, ¿ok? En mi caso a mí me tomó cuatro meses, hay personas que conozco que les tomó seis meses, que les tomó siete meses construir todo este ecosistema de negocio, o sea, su embudo. El embudo, recuerda, es ese lugar donde se van filtrando las personas y llegan al final las que realmente te van a comprar, pero en el camino no quiere decir que ya perdiste a las demás. Entonces, el paso uno es que vamos a crear un embudo de confianza, en resumen, pocas palabras, ¿no? Un embudo de confianza, es decir, yo me voy a ir posicionando, tú te vas a ir posicionando con ese cliente ideal, con esa persona que te está leyendo todos los días, te vas a ir posicionando como la experta, como el experto en un tema. Ellos o ellas van a ir viendo que tú tienes la solución para eso que les duele, para eso que no sabían que tenían problema y van generando esa confianza, ¿ok? Porque tú les estás ayudando de forma desinteresada todos los días. ¿Y qué crees? Que al momento de construir tu embudo de confianza y que ya empieces a construir tu embudo el que sí va a vender, pues ya tienes este camino recorrido y este embudo sigue activo mientras tú trabajas acá. Los dos se trabajan al mismo tiempo. Pero no te preocupes, no te compliques, aquí es donde yo te decía, identifica en qué momento estás. por ejemplo, en el embudo de confianza el nivel de la atracción, ¿tú qué haces? Pues publicas en grupos tu contenido, ¿ok? Si tú ya estás en el nivel de atracción publicando en otros grupos tu contenido, es porque ya tienes una marca personal construida en tu perfil o en tu página, ¿ok? Ya te has mostrado como especialista en algo y ya te van ubicando como Betty la que la que me ayuda a verme guapa ya que es fácil perder peso, ¿no? Pero, si tú aún no has hecho ninguna acción, si tú aún no has, si tú aún no has empezado a mostrar en qué puedes ayudar en tu negocio, entonces aún no estás haciendo el nivel de la atracción, ¿ok? El nivel del interés en donde captas el interés de las personas ya estás publicando en tu página, ¿ok? Hay más contenido en tu página, más. Tú ganchaste, tú llamaste, tú atrajiste a personas en otro grupo porque les dijiste los beneficios de la miel para regenerar heridas o para regenerar la piel. Las personas van a tu perfil y van a decir, a ver, Rosemary, ¿de qué me habla con que la miel regenera mi piel? La gente llega a su perfil o a su página y ve que hay otras 800 recetas de remedios caseros. Eso ya les llamó el interés. Ok, o sea, que Rosemary me puede ayudar en más cosas. Luego, el deseo, si tú generas el deseo en la persona a que te puedan comprar o a que se mantengan contigo, pues ese sigue siendo con ese contenido que estás mostrando. Luego, la acción, pues es ese webinar especial, esa clase especial, ese taller especial gratuito donde le dices ya más detallado cómo resolver ese problema. Ok. El embudo de venta, pues bueno, en ese, fíjate muy bien, de este embudo van a pasar acá. ¿Por qué? ¿Qué crees? Este webinar, esta clase o ese taller es el que los va a llevar a tu embudo el del que vas a vender. La fórmula se aplica igual a tu acción, interés, dios y de acción. ¿Cómo? Pues porque tú de aquí las llevaste a tu grupo. A ese grupo en Facebook donde ya hablas un poco más de tus productos o servicios. Ahí generaste atracción. Los mantienes con interés porque tanto en tu página como en el grupo sigues publicando cosas que lo ayudan. Generas deseo en tu grupo, ya más en específico, con testimonios de otras personas, con tu testimonio propio, con evidencias del producto, con contenido donde muy sutilmente se muestra tu producto. Para después hacer ese llamado a la acción donde las personas van a ir tal vez a tu tienda en Facebook a hacer la compra o a tu grupo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo se puede ir generando cada una de estas partes. Pero estos son los niveles en los que se construye un embudo de venta. Es decir, ese filtrado de personas que las van convirtiendo en clientes precalificados o calificados hacia mi negocio o servicio o producto. Embudo de confianza, pues. Fíjate muy bien y espero no confundirte. Nosotros vamos a empezar a construir nuestro embudo de confianza por los dos niveles del centro, por el interés y el deseo. ¿Qué? ¿Pero cómo? Si el orden normal de las cosas es 1, 2, 3, 4, ¿por qué voy a empezar por el centro? Porque si tú recuerdas, hace un momento yo te mencioné que la atracción se genera publicando tu contenido en otros grupos donde está ese cliente ideal. Por lo tanto, si tú todavía no tienes ahora sí que es como si te lanzaras de un acantilado y no tú, no, no un acantilado, pero es como si te lanzaras a una piscina, a una alberca, ¿no? Y no tiene agua, pues imagínate te vas a estrellar, ¿no? Si tú vas y publicas en otros grupos tu contenido y tu perfil o tu página no hay nada, no hay más cosas en las que tú ayudas, pues la gente se va a estrellar contra el piso. Así que primero debemos construir estos dos. Primero debemos echarle agüita a la alberca, ¿ok? Bueno. Así que la fase uno de la construcción de tu embudo de confianza es ese contenido que hay que publicar en tu página o tu perfil y el deseo, pues sigue siendo ese mismo contenido, ¿ok? Interés y deseo son esos contenidos que se publican en un solo lugar. ¿Cómo es el interés? Por ejemplo, como este es el embudo de confianza, pues bueno, yo les voy contando, ¿no? Descubrí que los beneficios de la miel pues son infinitos. Uno de ellos es ayudar a la cicatrización de heridas. Mi mamá pues sufre de problemas de várices y por ese problema pues tuvo úlceras. La miel le ayudó a regenerar su piel ya que la úlcera se cerrara mucho más rápido. Quédate en este, quédate en mi página porque diario vas a estar recibiendo contenido que te va a ayudar a descubrir qué otros beneficios y qué otros poderes curativos oculta la naturaleza. Llamaste el interés diciendo que la miel curó una herida. Generas el deseo de que se queden contigo diciéndole quédate aquí porque todos los días te voy a compartir un tip para sanar naturalmente por ejemplo. ¿Ok? ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? Bueno. Por lo tanto en la fase 1 primero es para ir posicionándote a ti para ir dándote a conocer en qué ayudas cómo ayudas cómo es que eso que tú sabes hoy te ha cambiado la vida te ha resuelto problemas. Te voy a mostrar aquí un poco cómo es que yo genero interés en mi página. Si la gente llega a mi página va a encontrar pues mucho contenido por ejemplo videos donde cómo hacer publicaciones irresistibles por aquí yo les regalé un bono cómo descubrir tu pasión tomas un curso y te pones en acción aquí yo traje un invitado pues todo esto va captando el interés ah ok ah ok ¿no? Luego el deseo yo lo activo por esos tutoriales que de pronto hago gratuitos también en mi página ¿ok? En mi página les doy pequeños tips por ejemplo aquí les enseñé cómo descubrir tu marca personal haciendo un tablero de tablero de Pinterest a un tablero de visión en Pinterest perdón donde tú puedes ir descubriendo pues cuáles son tus colores favoritos y sin querer pues vas viendo cuál es esa marca personal ¿ok? Eso activa pues ese deseo de seguir conmigo ok 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 yo no sabía que podía hacer eso o yo no sabía que existía una marca personal ok sí dime más dime más ¿cómo se genera la atracción entonces una vez que este punto y este punto ya lleven un camino avanzado ¿qué es un camino avanzado? bueno pues yo te puedo decir que pudieran ser mínimo mínimo unos 15 días de publicaciones como mínimo mínimo 15 días activando el interés y el deseo y ahora sí ponemos la fase 2 del embudo de del embudo de confianza ponemos la fase 2 a trabajar y es generar la atracción captar a más personas ¿ok? ¿cómo lo voy a hacer? pues haciendo publicaciones que yo pueda pagar en Facebook donde exista ese llamado a la acción o sea el llamado a la acción es que invites a seguirlos hasta que se inscriban a tu grupo a tus clases gratuitas yo tú ya llegas a este nivel de pagar publicaciones porque ya están estos dos funcionando o llegas a este nivel de compartir tu contenido en grupos porque el interés y el deseo ya están funcionando ahora la fase 2 consiste en integrar el embudo el nivel más grande del embudo con los de abajo ¿ok? continuamente tú trabajas para que llegue esa explosión de contenido esa explosión de momento donde en tu grupo les vas a dar un webinar gratis una clase un taller y el grupo va a ser ese punto donde las personas que quieran consumir tu producto o servicio se van a encontrar dispuestas a hacerlo expuestas a diferentes contenidos gracias a Facebook ya que tú pagas publicidad en Facebook vas a poder atraer a esas personas o gracias a que compartes tu contenido pues vas a atraer a esas personas Facebook este ecosistema pues de tener tu perfil y tu página de negocio no es otra cosa más que consolidar y tener una congruencia entre lo que es tú como negocio y tú como persona recuerda esto las personas como te dije en un inicio somos personas vendiéndole a personas ok así que hay que tener esa sensibilidad ese punto de generar esa empatía que estamos buscando así que yo hoy te invito a que identifiques en qué parte del embudo te encuentras y ponla a trabajar para terminarlo estás en el nivel de generar intención y deseo interés y deseo pues entonces estás bien no te preocupes vamos paso a paso nadie nacimos corriendo ¿no? si ya estos ya los generaste entonces ya es momento de saber que te hace falta la atracción o tal vez tú ya generes atracción ya generaste los contenidos de aquí pero te hace falta abrir ese grupo donde vas a dar esos contenidos especiales bueno pues invaliblemente en el punto en el que te encuentres hay que generar acción ok para trabajar y terminarlo si detectaste que aún estás en la fase número uno o necesitas crear la fase número uno si estás buscando ya no salir a vender ni hacer venta directa si aún no sabes qué es eso del cliente ideal si te está costando trabajo comprender o saber cómo construir o entender que debes dirigirte a un grupo de personas para que tu anuncio llegue efectivamente pues entonces mi entrenamiento de 15 días es para ti tengo un entrenamiento es el E21 aquí dice black pero es el E21 yellow donde estamos generando atracción a tu negocio ok de qué se trata este entrenamiento de 15 días tendrás derecho a una asesoría individual un grupo de apoyo donde se encuentra el entrenamiento un grupo en messenger de soporte vamos a identificar a quién le quieres hablar es decir a ese cliente ideal y qué tipo de publicaciones hacer para qué crees para conseguir para construir el nivel intermedio de tu embudo es decir la interacción y el deseo el E21 es un yellow es un curso básico básico para que construyas estas dos partes tan importantes de ese embudo el E21 yellow inicia en junio así que a partir de este momento las inscripciones quedan abiertas ok el grupo es limitado solo a 25 personas si tú estás viendo este webinar en vivo bueno pues tendrás un descuento y no pagarás 23 dólares pagarás solamente 17 dólares si estás viendo esta transmisión en grabación pues pagarás 17 dólares hasta antes del 25 de mayo de acuerdo no te pierdas esta oportunidad de revisar o de empezar ya dejar de postergar y empezar ya a construir tu negocio en Facebook y pues este entrenamiento de 15 días puede ser para ti te invito a que me sigas en Facebook me encuentras en mi página de negocio como arroba branding adriana líderes y te invito a que te unas a mi comunidad líderes digitales donde existimos un grupo de personas que te vamos a ayudar con nuestras experiencias y con clases gratuitas que vas a encontrar ahí pues bueno a ir haciendo esos cambios que necesita nuestro negocio actualmente ya somos más de 900 personas en líderes digitales y bueno siempre la duda que tiene uno se la resuelvo y puede ser también la misma duda que tú pudieras tener ahí vas a encontrar te repito clases gratuitas tutoriales para diseñar y bueno que sé que puede ser una muy buena ayuda para ti y para tu negocio gracias por haberse conectado a esta clase especial a esta masterclass que la hice de todo corazón para ti y si estás decidido a tomar acción y hacer ese cambio en tu negocio pues te espero en mi entrenamiento